A partir de este 12 de mayo, los automovilistas que transitan por el boulevard del ejército tendrán otra opción para circular en esta congestionada arteria, ya que el Ministerio de Obras Públicas habilitará este lunes el tránsito vehicular en el nuevo paso a desnivel ubicado entre este boulevard y la 50 avenida norte. La apertura de este paso permitirá la libre circulación de más de 50.000 vehículos a diario. El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y representantes del FOBIAL llegaron hoy a constatar la finalización de dicha obra, pero esto no implicaría un alivio para los conductores, ya que también se anunció que se ejecutarán obras de recarpeteo de giros desde y hacia la 50 avenida norte. Las autoridades dijeron que en las próximas semanas se realizará un plan piloto para ver el funcionamiento del C-Trans desde la Plaza Mundo hasta Relo de Flores. Con imágenes de Melvin Rivas, informó para la prensagrafica.com, René Domínguez.